Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según sea el caso en el que nos están escuchando en su podcast favorito Misterios Ocultos. En esta ocasión mi esposa Adriana Carbonell y un servidor Néstor Rafael vamos a hablar y develar completamente lo que es un amarre y por qué se hace un amarre y si se debe hacer o no se debe hacer. A ver Adri, cuéntanos qué es un amarre. Bueno, lo primero que les quisiera decir es que sí tengan mucho cuidado si realmente van a hacer un amarre porque ustedes normalmente no saben hacerlos porque en internet hay muchísima información pero casi todos son endulzamientos y hay que tener mucho cuidado porque tienen muchas falsas expectativas alrededor de un amarre. Ustedes creen que con un amarre van a dominar a una persona, van a estar como ustedes decían eternamente porque te preguntan por amarras eternos. Sí, miren, y los amarras eternos no funcionan ya que cualquier tipo de ritual lo que hace es impactar al inconsciente, entonces con la pertenencia de alguna persona como se pueden hacer o con velas o cualquier tipo de ritual puedes amarrar a una persona pero va a ser temporalmente, no va a ser perpetuamente. Y esto es muy importante, más para aquellos o aquellas que buscan, también hay hombres que los buscan, aunque no lo crean, que buscan esa parte de que no, yo no quiero o la quiero para mí eternamente, bueno eso no existe y les voy a explicar precisamente en un momento más el porqué. Les decía que tienen muchas falsas expectativas respecto a los amarros, eso también es muy importante, ustedes creen que con el amarre ya sólo tienen pues para ustedes, nunca se ve de su lado, no importa cuántas personas quieren estar con él, no les va a hacer caso, que lo van a tener a sus pies dominado, que pueden hacer ustedes lo que quieran con la persona y que si le dices bella viento a tu por el balcón se va a aventar, o sea. Ok, entonces cuáles son los síntomas que llega a tener una persona que le hicieron un amarre. Bueno mira, para empezar vamos a decirles que sí hace un amarre, ya ahorita vemos qué síntomas hay que tener. Vale. Lo que sí hace un amarre es, por ejemplo, es ahorita, ¿no? Nosotros estamos en un buen momento en la relación y yo no quiero que te vayas, entonces yo hago un amarre, ¿para qué? precisamente para que no te vayas. Pero, ¿qué sucede en todo esto? Aunque yo haga el amarre y los dos estemos muy bien y yo esté ya muy confiada porque con el amarre supuestamente no te vas, pues resulta que si tú te enamoras de otra persona, el amarre es como si nunca hubiera existido, o sea, ya no funciona. O sea que al enamorarme de una persona, o tú si te enamoras de otra persona, se rompe el amarre automáticamente. Por así decirlo, porque de hecho, precisamente tú lo dijiste al inicio, es como el subconsciente de la persona. Entonces, si esa persona realmente no te ama, o te amó, pero ahorita ya no, ¿no? Y ya se interesó en otra persona y ya ama a esa otra persona, el amarre ya. Se fue. Por así decirlo, se fue, se disuelve, se rompe, ya no existe, ¿ok? Ok. ¿Se perjudica a una persona cuando se le amarra? No, y eso es algo muy chistoso que he visto, este, que dicen, no, es que lo amarras y le va mal en el trabajo y pleitos y lo corren y pierde dinero. Eso no es cierto, nada tiene que ver una cosa con la otra. O sea, una cosa es, pues, la parte del amor y otra totalmente separada y diferente, la parte del dinero, el trabajo, este, todo, amistades, etcétera. ¿Qué sí pasa o qué, como dices, qué síntomas tienes cuando tienes una amarre? Bueno, nada más, lo único que sucede es que como que eres más dulce o más apegado con la persona. Es como si te hicieran un endulzamiento efectivamente, pero pues no funciona igual que un endulzamiento. El endulzamiento sabemos que es temporal, dura entre mes a mes y medio, y un amarre sí puede durar, pues, mucho más tiempo. O sea, puede durar un año, dos años, tres años. Entonces, sí es tantito diferente, pero realmente no hay mucha diferencia, es nada más como que es más dulce, más amplio. ¿Se crea alguna, con el amarre, se crea alguna dependencia hacia la persona? O sea, por ejemplo, si me amarras a mí, yo me voy a trabajar y quiero regresar, estar contigo. No, o sea, si piensas más en la persona. Pero no hay dependencia como tal. Exacto, no hay así como que, ay, no, ya me quiero regresar y ya me voy a regresar y no me importa no ganar dinero. Ok, si por ejemplo a mí, me hace un amarre una persona que yo no amo, que yo no quiero, ¿qué pasa en ese momento? Empiezas a pensar en la persona, tienes a lo mejor, depende, ¿no? Si tienes como un... ¿cómo se dice? Como un enlace, no sé cómo decirlo. Una conexión. Una conexión en telecon. Esa persona sí puede ser que pienses en la persona y que la quieras contactar, pero tú no sabes por qué. O sea, es así como, no sé, pero quiero buscar a Betty, ¿no? Por ejemplo. Betty es una prima mía, ¿eh? Para que no empiecen con sus cosas. ¿Es necesario limpiarse de un amarre? Si quieres, ahí va un punto importante. Por ejemplo, ¿no? Como les decía Betty, que es una prima mía que Melny conoce, ¿no? Por ejemplo. Pero se ponte que a ella te vio y le gustaste y te hace la mara. Como tú no tienes conexión con ella alguna, pues vas a... o sea, no pasa nada, vaya. O sea, a lo mejor la sueñas y dices, oye, no sé, soñé como que con alguien que se llamaba Betty, pero no sé... No tengo idea. Ahora, ¿qué pasa si a Betty sí la conoces, tú ya has tratado con ella y pues como que sí medio te gusta y así? Entonces sí vas a empezar a pensar en ella y vas a querer contactarla, pero tú no vas a saber el por qué, o sea, no vas a saber la razón. Ok. Y, este, pues ya la puedes tratar y todo y dices, no, pues no, o sea, ya le hablé, ya la contacté, pero pues ya, o sea, ya como que se me pasó las ganas de verla, de contactarla, de todo. ¿Por qué? Porque no hay amor, o sea, no existe amor con esas personas. Claro, al no haber amor, no existe esa conexión tan fuerte como para que estemos juntos. Exacto. Y de hecho, al hacer un amarre, lo que hacemos es, si no hay amor, va a dar el resultado totalmente opuesto. Exacto. Se van a separar, en vez de unirse, se van a separar, por eso no es conveniente estar haciendo este tipo de trabajos esotéricos a personas, a cualquier persona, sin que exista un amor verdadero. Y muchas veces nuestro ego, nuestro yo, nos dice, ay, es que si me amas y si me quieres y esto, cuando realmente a lo mejor no es correspondido el amor. Y acuérdate, el amor no puede ser solamente de una persona, tienen que estar los dos para que sea un amor verdadero. Si nada más lo amas tú, no es amor, porque la otra persona no te está correspondiendo ese amor, entonces no existe ese amor, solamente es una ilusión. Vale, pues creo... Preguntabas, nada más que no te respondí, que si es necesario limpiarse de un amarre. Bueno, este, dependerá, o sea, porque por ejemplo, si tú, este, con la persona con la que estuviste casado, este, te hace un amarre hoy, pues tú tienes una conexión fuerte con esa persona, porque aparte fueron muchos años. Sí. Y entonces vas a empezar igual a pensar en la persona, vas a quererla contactar, este, no, te vas, o sea, no te vas con esa persona, pero sí es como que quiero estar en contacto con esa persona, o dejar de pensar en esa persona, o sea, si tú te das cuenta así como que, oye, no sé, ¿no? Me dices, oye, no sé, estoy pensando mucho en X, este, en mi ex, este, ¿qué hacemos, no? Y ya yo checo y digo, ah, sí, es que te hizo un amarre, y dices, ah, bueno, yo ya quiero dejar de pensar en ella, o sea, no la quiero contactar realmente, no quiero nada, pero sí quiero dejar de pensar en ella, sí es limpiarte, o sea, no existe otra opción más que limpiarte para que realmente dejes de pensar en esa persona. Ahora, como dábamos el ejemplo de mi prima, ¿no? Si realmente no hay conexión, ya como que medio piensas, medio las sueñas y así, y ya, o sea, realmente no hay necesidad de limpiarse, de todos modos, el amarre va perdiendo, por así decirlo, efecto, porque esa persona no te quiere, o tú, al revés, no quieres a esa persona, entonces, como no hay interés real, se pierde, por así decirlo, el efecto del trabajo. Creo que este video quedó muy claro, este, si tienen alguna duda, por favor, escríbanos, si quieren saber de algún trabajo en específico, por favor, coméntenos, y estaremos respondiendo sus dudas. Muchas gracias. Gracias.